... Infinitas gracias a todos por la recepción. Comenzando con el señor Intendente, el querido Ignacio Rostán, que él mismo en persona, desde nuestro primer paso, desde nuestro arribo a esta localidad, nos ha recibido, nos ha brindado su hospitalidad, querido Grillo Insaurralde, muchas gracias, el amigo Miño, que ha sido el asador de este convite que nos reúne a todo el equipo para una charla previa, pero hablar de cualquier cosa, de la vida, de fortalecer este vínculo de esta relación de los que conformamos parte de este equipo de trabajo, un brillante equipo de seres humanos que cada sábado pone el corazón, el sentimiento de manifiesto hacia nuestra cultura, hacia nuestro chamamé, así que a todos, infinitas gracias, y por sobre todas las cosas al pueblo de Basaíl, que los tenía arrimado esa tranquera, esperándonos para que traigamos este manojo de artistas, para que ellos se enlacen con sus bailarines, con la familia, muchos de los hijos nacidos en este Basaíl, que la vida, las circunstancias, le llevó a otros pagos, hoy fue un lindo motivo llegar a este Basaíl. Por eso estamos felices compartiendo esto que forma parte de este chamameseando, de esta búsqueda de los valores, de los paisajes, de las alegrías. Hoy les debemos imágenes que vamos a volver en la semana para compartir el próximo domingo en el programa Sentimiento Regional de lo que es el pueblo hermoso, bellísimo, próspero, en las manos del amigo Ignacio y todo su equipo de trabajo que van elaborando los proyectos para mejorar la calidad de vida de cada uno de los basailenses que habitan este suelo cargado de hospitalidad y de amor. Seguramente tendremos oportunidad para reencontrarnos. Muchas gracias a todos los corazones. Festivales que se han suspendido por las inclemencias del tiempo, por ejemplo, el de El Rabón, Santa Fe, que mañana íbamos a estar, se ha suspendido. Esta noche teníamos que estar aquí nomás por los pagos vecinos de Florencia, también se han suspendido. Lluvia en todo alrededor, principalmente el norte santafesino. Más de 200 milímetros en la zona de Garabato, de Intillaco, de Reconquista, de Avellaneda, 100 y un poquito más en la zona de Villa Ocampo, viene lloviendo y viene trayendo el agua hacia la provincia del Chaco. Pero acá el chamamé les puso un freno. Oh Diosito, abrió su paraguas para que nosotros vivamos esta fiesta del chamameseando que continúa con Nico Gómez y sus chaques del chamamé. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. A bailar todo el mundo, a bailar. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Muchísimas gracias, amigo Celso. Y ahí que comenzarás a patear. ¡Vamos! 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 Ahí va queriendo, va queriendo, va queriendo. Un saludito para la gente de Resistencia. Lo que guardo y conservo con tu anillo es un libro que a la niña me dio mi profesor. ¡Vamos! Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con su acción. La segunda me dice que la espere, porque es mío solo en su corazón. La segunda me dice que la espere, porque es mío solo en su corazón. ¡Vamos! Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, mas yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor dejo de pensar, y que seas feliz donde estás. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. ¡Vamos! Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con su acción. La segunda me dice que la espere, porque es mío solo en su corazón. Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, mas yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor dejo de pensar, y que seas feliz donde estás. ¡Vamos! 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 ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va que lindo, va que lindo! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va! ¡Aquí va que lindo! ¡Aquí va! 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 y muchísimas gracias a todos los que conforman parte de este equipo espectacular! ¡Muchísimas! ¡Gracias!